Hija, ¿quién está contigo? Soy yo, señora. Tienen que terminar. Sí, sí, lo comprendo. Un minuto, un segundo. Aquí está. Menos mal, siempre ocurre lo mismo en el último sitio donde se busca. ¿Te gusta? Mucho. Es precioso. Lo compré para ti en Caracas. ¿Ves? Y lleva grabado Ana. Ahora tan solo falta la fecha. Muchas gracias, mamá. Deja que te lo ponga. Me gustaría que lo llevara siempre. ¿Te gusta? Después de tantos años. Y no nos dejan tranquilas. ¿Qué visita tan corta? ¿Qué visita tan corta? Lo importante es que te mejores. Que te pongas pronto buena. Llámame todos los días por teléfono. Sí.